cada semana un entrevistado especial mesa redonda un espacio de la ciudad al día donde conversamos abiertamente de todo un poco cada semana en la ciudad al día en facebook y youtube y la retransmisión los martes a las 19 horas por cable paraíso la ciudad al día contenido actualizado en línea y a cualquier hora